Ante la presencia del ciclo pluvial, esto es muy importante, mire, que lo tome usted en cuenta, porque hay que decir que todavía le queda tiempo a la situación de las precipitaciones pluviales. Así es que autoridades del sector salud hacen un llamado a toda la población para evitar la presencia de cacharros en sus hogares y de esa manera reducir los riesgos de la presencia del mosco transmisor del dengue. Y es que al acumularse el agua limpia en enseres, estos se convierten en verdaderos criaderos de insectos, por lo cual se exhorta a la población a reforzar las medidas de prevención a través de la estrategia Lava, Tapa, Voltea y Tira. El titular de la dependencia, Daniel Alberto Díaz Martínez, informó que en los ocho municipios que conforman la jurisdicción sanitaria, número 3, con cabecera Estén Celaya, de enero a julio, se revisó 1.348.930 depósitos, de los cuales se eliminaron 343.764. También se trataron 10.525 depósitos, se encontraron 867.767 y en el resto, pues no requirió ninguna atención. Ante esto, para todo lo que son las ocho jurisdicciones sanitarias en el estado, incluidas la de Silao y Romita, bueno, pues es que se ha pedido a todos los cargados de estas dependencias, extremen la precaución y sobre todo que le pidan a la población que ayude precisamente con esta campaña, con esta importante campaña de Lava, Tapa, Voltea y Tira, para efectivamente erradicar la situación del mosquito transmisor del dengue. Usted lo ha visto, hay estos grupos de personas contratados por la Secretaría de Salud en el estado, para poder proteger esta situación, acuden a su domicilio para ver si usted tiene aljibre, si tiene alguna situación complicada, le hacen las recomendaciones y se atiende el tema. Pero es en nosotros, efectivamente, nosotros como ciudadanos tenemos que tener mucho cuidado para eliminar todos los cacharros, todos los cacharros de nuestras viviendas y así evitar que este mosquito pues se siga reproduciendo.